Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal y esta vez será una noticia muy rápida ya que Life is Strange ya por fin está disponible en la Play Store así que vayan a descargarlo Es una historia muy buena, les traeré video más tarde o mañana, a más tardar, así que, pues bueno eso ha sido todo, nos vemos hasta un próximo video que se subirá en pocos minutos Bueno, como a las 5 de la tarde por mucho, así que gracias por estar siempre ahí y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego, adiós